Música Empezamos a golpear puertas, empezamos a buscar un objetivo La pista la teníamos que remodelar y había que hacer frente Realmente estamos muy emocionados de poder estar en San Juan nuevamente Viendo tantos logros, ¿no? Los que hacemos BMX hace muchos años, sabemos lo que nos cuesta muchas veces conseguir Desde una camionada de tierra hasta simplemente una lámpara Que seamos capaces de unir los esfuerzos de los dirigentes De unir los esfuerzos de los funcionarios De unir los esfuerzos de los papás, de los socios, de los corredores, de los deportistas Siempre para quienes nos visitan tenemos la posibilidad histórica De que la provincia tenga una decisión política muy fuerte Como es que el deporte sea política de Estado gracias a un gobernador Hay un eslogan que es la revolución deportiva Pero esto no se puede lograr sin el esfuerzo de estos dirigentes El próximo viernes tenemos una visita muy especial en la provincia de San Juan Porque se va a poner la piedra basal del nuevo velódromo techado Que va a tener, el único que va a tener el país de ciclismo Y tenemos la presencia del presidente de la Unión Ciclística Internacional Que va a visitar el club y que va a poner también acá seguramente alguna infraestructura Que va a tener, el único que va a tener, el único que va a tener